¡Mitsuketá, Kyoto Rockers! Esto es Rokyoto Bridge, el puente que te conecta al rock en Japón. De los grupos de rock japonés integrados únicamente por mujeres, Band Maid se ha posicionado como el número uno en la escena desde hace varios años. Durante aquel tremendo boom de las bandas de chicas que comenzó en la década de los 2010, emergió una que, sin duda alguna, encontraría un sonido y apariencia que las diferenciaría totalmente del resto, y que incluso las llevaría a una popularidad que otras agrupaciones iniciadoras del movimiento nunca lograron alcanzar. Ahora en 2023 se celebran 10 años desde la creación de Band Maid, y planearon una larga gira dentro de Japón, incluyendo una fecha en Kyoto. Así que aquí les cuento cómo fue ver a las Maids en vivo. Primero que nada, hay que explicar el concepto sobre el cual se basó esta banda, para así también comprender un poco mejor su gran éxito nacional e internacional. En Japón, existe un servicio de entretenimiento dentro de la cultura popular conocido como el Maid Café, en donde las meseras se visten con atuendos de mucamas francesas y adoptan diferentes personalidades para atender a los clientes, quienes pueden ser hombres o mujeres por igual. Este tipo de cafés gozan de un gran consumo doméstico, pero a la vez es un detalle muy conocido en el exterior. Por lo tanto, muchos turistas y extranjeros residentes querrán visitar un Maid Café por curiosidad y por ser percibido en sus países como algo muy particular de Japón. En este sector del entretenimiento apareció la fundadora de Band Maid, Miku Kobato, quien trabajó como una de estas meseras en el famoso barrio de Akihabara en Tokio. Al ser una gran fanática del rock, Miku supo identificar el brillante concepto de mezclar la apariencia de esta industria con la música que le gustaba, y así fundó la banda en 2013. Entonces, me gusta el concepto de mezclar, y como una gran cantidad de roc, y el estilo es bueno, y el jugador también es muy buenísimo. Esos son los que se encuentran en los países. Esos son los que se encuentran en los derechos humanos y son los que se encuentran en el Esos son los que siempre están interesados, y una persona con una de estas mesas. Ya, esos son los que siempre están interesados. No, es un poco de diferencia. Primero, encontró por internet a la guitarrista Kanami, y esta a su vez recomendó que Akane fuera la baterista de la banda, ya que había tocado con ella anteriormente en algunos eventos. Akane entonces recomendó a una excelente bajista con la que había estudiado en la escuela de música, y así llegó Misa. En los inicios de la banda, Miku era quien hacía todas las voces, pero decidieron buscar a un integrante más que se enfocara únicamente en ser vocalista. Tras una serie de audiciones, escogieron a Saiki como la última pieza de Bandmade, y desde entonces, este grupo nunca ha tenido ningún movimiento en su alineación. Luego de hacer varias presentaciones en el área de Tokio para darse a conocer, a finales de 2014 grabaron su primer video musical para la canción de Thrill, el cual literalmente salvó al grupo, ya que estaban al borde de la cancelación de su contrato con la productora. Este video se empezó a difundir por Facebook y YouTube generando millones de visitas, y así fue como Bandmade alcanzó la fama. El 18 de noviembre de 2015 se publicó su primer álbum oficial, New Beginning, el cual comenzó el viaje de este talentoso quinteto. La banda tiene un vínculo especial con Kioto, ya que en 2018 lanzaron un EP bajo el concepto de Band Maiko, haciendo referencia a las aprendices de geisha. Para este trabajo, regrabaron unos cuantos temas pero con las letras cambiadas al dialecto de Kioto, denominado Kamigata. Incluso, compusieron una pieza nueva que habla sobre Guion, el famoso distrito geisha de Kioto. Durante su trayectoria, su éxito las ha llevado a utilizar sus canciones como openings y endings en diferentes animes, lo cual es muy importante para posicionarse en Japón. Hasta ahora han sido cuatro colaboraciones. El sencillo de Glory para Yu-Gi-Oh! Brains, el tema Carry On Living para Quiz Tokiko-san, luego Sense para Platinum End y finalmente Different para Log Horizon Entaku Hawkeye. Recientemente, participaron con sus canciones Choose Me y Blooming en la película original de Netflix titulada Kate. Muy buena, por cierto. El éxito internacional de Band Maid ha llegado a regiones como Estados Unidos, Europa y, por supuesto, Latinoamérica, donde realizaron una gira en 2018. De hecho, su primer concierto fuera de Japón fue en México en 2016 y para cuando termine el presente tour, ellas ya habrán tocado en la ciudad de México tres veces, ya que se viene una fecha más en agosto. Me gustaría venir a México, ¿sí? Sí. Estaba muy divertido, así que me gustaría empezar a México. Para la fecha en Kioto, se presentaron el sábado 22 de abril de 2023 en el KBS Hall. Este pequeño recinto forma parte de las oficinas centrales de una emisora de radio, ya que la marca KBS significa, por sus siglas en inglés, el sistema de radiodifusión de Kioto. Esta emisora cubre las prefecturas de Kioto y Shiga, proveyendo el servicio de diversas estaciones de AM y FM, así como canales de televisión analógica y digital en esta región. El KBS Hall tiene un área total para el público de 760 metros cuadrados, por lo que los organizadores estiman que en un evento con sillas, el recinto tiene una capacidad para 700 espectadores. No obstante, para el concierto de bandmates se utilizó el formato de todos de pie, así que pienso que quizá habíamos unas 1300 personas allí, ya que se agotaron los boletos para ver a las mates. La singularidad de este foro es el hermoso vitral que se encuentra en la pared del fondo, el cual tiene un juego de colores muy llamativo y que resultaba un deleite a la vista con las luces del escenario, pues le daban muchos matices diferentes de acuerdo al tipo de luz que utilizaban. Algo curioso es que las imágenes del vitral representan importantes momentos del génesis de la Biblia, tales como el jardín de Edén con Adán y Eva, así como el diluvio y el arca de Noé. Yo creo que la mayoría de los japoneses en realidad no saben lo que significan, ¿o sí? Entrando de lleno a la presentación de las mates, lo primero que quiero resaltar es que cada una es tremendamente talentosa en su instrumento. Si apenas estás descubriendo esta banda, así como ellas mismas lo dicen en su biografía, no te dejes llevar por su apariencia y considera que técnicamente son unas maestrasas. En este sentido, creo que fue la primera vez que escuché en un concierto que el bajo era el instrumento que iba al frente en la mezcla de sonido, después de la voz, claro, pero es que Misa es tan extraordinariamente buena que sin duda es parte esencial del gran sonido del grupo. Para mí, ella es la mejor bajista de Japón y créanme que fue un paroxismo sonoro y visual apreciarla tocar en vivo. Ahora bien, la combinación de las personalidades de las vocalistas en el escenario funcionan de maravilla. Por un lado tenemos a Saiki que funge con ese personaje kakoi y un poco más serio, y por el otro tenemos a Miku que derrocha amabilidad y ternura a más no poder. Esto me pareció muy bueno para la interacción con el público y creo que le dan un balance excelente. En cuanto a la lista de canciones para este concierto, no se enfocaron en tratar de abarcar todas las épocas de la banda, puesto que prácticamente fueron temas del disco de Just Bring It de 2017 hacia adelante. Además, tengo la impresión de que ellas tocan las canciones que disfrutan interpretar y no ceden a la presión de tener que llenar el setlist de éxitos porque, de hecho, faltaron varios temas que se utilizaron como sencillos. Otro detalle a destacar fue la audiencia. La conexión entre band-maid y el público fue electrizante, nos hicieron participar mucho e incluso este fue mi primer concierto aquí en Japón en donde nos pusieron a brincar varias veces. También tengo la percepción de que, tras la pandemia, poco a poco el ambiente en los conciertos se ha estado normalizando de nuevo y ya noto que la gente grita más y es más descarada en sus movimientos. Finalmente, no nos olvidemos de que estar dentro de un concierto de band-maid es como estar en un café. El público son los clientes, a los que ellas llaman los patrones y las princesas, y band-maid proporciona el servicio del día. Similarmente a lo que pasa en un maid café en donde las meseras tratan de hablar mucho con los clientes, durante el concierto hacen varias pequeñas pausas para hablar con la audiencia y hacernos reír. En esta ocasión, me llamó la atención que en una de esas interacciones, utilizando las típicas frases y manerismos de los maid cafés, nos hicieron gritar específicamente el nombre de Kioto y sus emblemáticos sitios como Kinkakuji o Kiyomisudera. Definitivamente una divertida mezcla de dos mundos que sólo podrás experimentar al ver a esta original banda. ¿Qué te pareció esta reseña sobre la gira del décimo aniversario de Band-Maid? ¿Cuál es la canción que más te gusta de ellas? Si te gustó el vídeo, regálame un like, cruza el puente y suscríbete al canal. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ti, otro rockers! Regreso pronto.